En Puente de Ixtla tuvieron un hombre que estaba asaltando y robando pero con una pistola de juguete fue este fin de semana cuando fue detenido este joven Emanuel de 19 años vecino del poblado de San Gabriel Las Palmas de Amacuzac y es que este joven se encontraba amenazando con un arma de fuego a peatones sobre la avenida México Balsas en la colonia norte de ahí de Puente de Ixtla razón por la cual los agentes llegaron y el chamaco sacó el arma le apuntó a los policías, les dijo déjenme ir, no se acerquen pero bueno ya saben, los detectives pues tienen estrategias que a veces si funcionan tal fue el caso, detuvieron a este joven que además le encontraron 10 presuntas dosis de la droga conocida como cristal y esta pistola de utilería, a ver ponla esta pistola de utilería, con ello pues fue puesto a disposición de la autoridad